No, estoy jugando, Cristian, yo sé que esto ha pasado mucho, porque aunque tú tengas esa coraza de hombre fuerte, cuando se blasfema de alguien, uno mira las paredes muchas veces, muchas veces... Ayúdame, eso es lo que me gusta de esa morena, por favor, organizame todo eso, por favor, aquí, usted es mi asistente. Que no se pierda la tarjeta de esas, que es panajayo que tú vas. El maldito bulto, coño, vamos a hacer bulto aquí, no me vamos a hacer bulto de gay. Dígame, dígame, dígame. ¿Qué es eso? Lo que salió. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, uno más para allá lo pusieron. El 21. El 21 está volteado. Diablo, no lo jueguen. Al derecho y al revés. Los numeritos, 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 los numeritos. Espérame, espérame, espérame Nelson me decía a mí Y estos ticas que tú tienes aquí, espérame Ay, 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 ay Espérame, Nelson me decía aquí Espérame, espérame No le enseño, no le enseño No, sino así como eso Espérate Qué tan nervioso, qué nerviosismo que hay Dios Él tiene un bolsillo en dólares y otro en pesos Un bolsillo en dólares y otro en pesos, claro, eso es así Y aquí está el refuerzo ¿Dónde está ese ticket? Dios mío Dios mío Dios mío No, no, espérate, espérate No, está aquí, está ahí adentro, yo te lo busco ahora No, no, eso es papelito Yo te lo busco ahora, te lo busco ahora ¿En qué nos quedamos? ¿Ves cómo yo puedo dar el dinero? Pero la loba Dijo ahorita, no es el 12 que me va a salir Sí, el 12 El 21-12 El 21-12 Ajá Cuando estaba la loba, la rubia Que se me fue Se me fue, ¿dónde está? Se fue con los cuartos Porque esa se sacó Se sacó Hay gente hoy que están reventando paletas ya Un poquito Tienen un poquito en la nacional en mayor de una vez Entonces, escúchame una cosa Tú ves por qué los resultados Tú ves por qué, Cristian, un ejemplo Yo puedo hoy regalar ¿Cuánto? ¿3 mil dólares? Sí, hija Eso es disparate ¿Tú sabes por qué? Porque vuelve donde mí Es como un boomerang Vuelve donde mí Me río Espérame, tú te quedaste en algo muy romántico Muy sentimental Ay, 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 ay Tú te quedaste en algo muy romántico Y tú no me... Espérame, que tú dijiste que cuando me atacan Nos vamos juntos, Griner Yo ando bien Que tú me dijiste que cuando me atacan ¿En qué fue que tú te quedaste? Que yo me siento dolido Cuando se atacan, cuando se blasfema Eso huele Coño, señora, pues yo no jugué Por tarde, rápido No jugué el 12 En primera Al derecho Yo que te quiero decir ya tanta cosa, Dios Pero que ese maldito mutuo Todo lo que tú saques al cuarto Es que es dinero Y tique, dinero, y tique, dinero, y tique Sigue hablando, sígueme hablando ¿Cómo va a llegar al lado? Si tú es tenso, si tú es nervioso Si quiero ver lo que hay en el bulto ¿Tú quieres ver lo que hay en el bulto? Ok, sigue hablando Te lo busco ahora Entonces Han hablado mal de mí Mucha gente Y me han criticado bastante Me han dicho ladrón Me han dicho estafador Me han dicho que me andan buscando en México Me han dicho que yo Me andan buscando Estados Unidos Me han dicho que me andan buscando la policía Me han dicho que yo soy ladrón Que yo soy estafador Que yo soy esto Pero tú nunca has visto a Cristian preso Pero tú nunca has visto Una persecución a Cristian Pero tú nunca has visto a Cristian condenado por nada Pero tú has visto que Cristian es residente de los Estados Unidos Eso no es nada Todo el mundo es residente Lo que te quiero hablar con la residencia ¿Qué te quiero decir? Que si Estados Unidos otorga una residencia ahora El año pasado A un ciudadano dominicano Es porque está para los Estados Unidos ¿Cómo está esa persona? Bien Está bien ¿Clin? 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 ¿Tú sabes qué me pidieron ellos? ¿Qué te pidieron? Que te lo tengo aquí Y te lo tengo de regalo Para entregarme Para entregarme la residencia ¿Tú sabes que una señora hizo un reportaje? ¿Qué te la suerte creo yo? ¿Esa es la suerte? ¿El perfume? No sé si aquí que está Tú me vas a tener que dar Dejese a guam guam Eh Déjame ver que te lo tengo aquí Dios ¿Dónde está? Ahorita tú ¿Ahorita tú que fue batata? ¿Dónde está? No, ya Siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Yo te quería enseñar algo Nelson No, aquí está Tú sabes Que una reportera Dijo Esto lo quiero enseñar a todo el país Te lo quiero enseñar a ti Porque tu programa es un programa muy Muy, muy fuerte Que le llega al pueblo Que dijo Que yo tenía un problema en Zacatecas Fue su primer reportaje México-Zacateca Y para que los americanos Que son más inteligentes Que todos los periodistas De Estado De Santo Domingo ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que los gringos Son más inteligentes? Son los que más saben del mundo Del mundo Para entregarme la residencia Mira lo que me pidieron Que le busque Te lo puedo poner en grande Sí, obligatoriamente Que le busque Un certificado De no antecedentes penales Nunca Especialmente De la ciudad De Zacatecas Y me lo escribió Por correo Antes de entregarme la visa Y luego la residencia Ahí tuve que ir Y buscarle a México En la Procuraduría General Que el señor Adrián Donato Salcedo Rosario Origen dominicano De Distrito Nacional De la República Dominicana De identidad De por medio De acta de nacimiento Y previa revisión De los archivos De la dependencia No se encontró Que exista Orden de aprehensión O reaprehensión Vigente En su contra Y ahí está Especialmente Del estado de Zacatecas Eso me lo pidió La embajada norteamericana Para entregarme la residencia ¿Por qué? Porque una señora Había dicho Que yo tenía un problema En ese estado Los americanos No son locos Y yo te puedo enseñar El correo electrónico Aquí Que lo tengo aquí guardado De los Estados Unidos El correo electrónico Que me mandó a mí El año pasado Donde dice Míralo ahí Visa de Santo Domingo ¿Sí o no? Sí señor El 22 de diciembre Enfócame aquí Por favor Enfócalo ahí Es el correo electrónico Que me manda Adrián Donato Salcedo Rosario Mira lo que dice La embajada De Estados Unidos ¿Ya se puede ver allá? ¿Se puede ver? Ok Vamos a ver Lo que dice aquí Aquí abajo Oye si ellos son fuertes 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 Mira que dice ahí En el mismo correo electrónico Que yo tengo que entregarle a ellos Especialmente ¿Qué dice? Léelo tú Certificado de no antecedentes De la policía mexicana Zacatecas De Zacatecas ¿Por qué la embajada dominicana Me pide de 32 estados Que tiene México? ¿Por qué me pide de Zacatecas? Porque la señora Hace contar Que yo tuve un lío Un problema en Zacatecas Y que yo le llevé El certificado ¿Y qué me entregaron? Su residencia Espérate Lombín La verdecita La primera visa Ya cancelada Y luego La segunda visa Ya para la residencia Y luego la residencia Y ahí mi social security Y ya mi corporación millonaria internacional En los Estados Unidos En Norteamérica ¿Quién ganó? Cristian está aquí Cristian el medal La numerito 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 ¡Ay, porque yo me voy a hacer! ¡Ay! Yo siento Señores Agradecemos a Cristian García Blanca Maestro 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 Démele un regalo colectivo A los músicos Que sea el que lo reparta Venga Un regalo colectivo A los músicos Que sea el que lo reparta Ahí tiene 300 Para los músicos Deme una más Una más Para los camarógrafos Ahí tiene 400 dólares Ahí tiene 20 mil pesos Ya Ahí está todo Ahora espérame Siéntate un rato Ven por favor Por favor Ah bueno Se va a acabar Cristian Yo voy otra vez Se va a acabar Yo voy otra vez No, siéntate ahí Aquí hay un esfuerzo De 20 mil dólares más Tranquilo Te voy a trancar Espérame, oye ¿Qué es tu opinión ahora? Cristian Dame tu opinión Cristian Háblale al país A mí no, al país Se cuestiona Se cuestiona Tú tienes carros Que sobrepasan lo normal En este país Sí señor Tú tienes casas Que sobrepasan lo normal En este país Sí señor Tú tienes apartamentos Que sobrepasan lo normal En este país Yo te he invitado a este programa Porque tengo conocimiento De a quien invito Ok O sea, cuando alguien quiere hacer un daño Sí Puede especular Pero cuando se autoriza la verdad En ti mismo Como periodista Sí Debe de aceptar la derrota En lo que tú no estás Pero no ha querido aceptar la derrota Ah, porque tú estás hablando de alguien Tú estás hablando de alguien No, no ha querido aceptar la derrota ¿Tú vas a eso? Porque ella no ha querido ¿Tú vas a eso? No, pues yo soy feliz Yo la amo Le mando un beso Cristian Casablanca ha estado con nosotros Buenas noches 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 ¡Gracias!